Poemas desde la naturaleza Hoy estoy en la ladera de la montaña El Naranjo. La primera vez que vine a Asturias tenía 18 años y lo que más me llamó la atención fue su verde intenso. Las laderas de las montañas parecían que estaban pintadas de una hermosura inquietante, magnífica. Incluso el único accidente que he tenido de coche, de automóvil, fue en la población de Salas. Llevamos cinco compañeros en un coche. Caímos por una ladera. Hasta cinco o seis vueltas de costado, dimos. El coche siniestro total. Los viajeros no nos pasó absolutamente nada. Ilesos. Puede ser que aquello culminase en tragedia y esto que estoy grabando sea una ilusión desde el otro mundo. Bromas aparte. Voy a decir el poema que he escrito viniendo en tren. Y hoy me ha inspirado el título de un artículo de opinión del sacerdote y escritor Pablo de Or. Me imagino que su contenido es místico. El poema dice En el tiempo será cristiana. Me he quedado con el concepto. Por cuestiones técnicas de índole cibernética, no lo he podido leer. Hoy, 29 de marzo del 2024. Es viernes santo. Día de dolor. Día de esperanza. ¿Qué será cristiana? ¿La jornada? ¿La esperanza? La experiencia vital de 69 años, los míos, ha sido crística, inspirado en el catolicismo, influencia cisterciense, que asimilé en increíble libertad, para desembocar en mi actual anarquía. Como hombre homosexual, como escritor, como poeta, Jesús de Nazaret, el Crucificado, marcó mi indiosincrasia católica. Desde la ladera del naranco, poemas desde la naturaleza. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.